Hoy vamos a desbloquear el poder de tu mente, utilizando técnicas de visualización que combinan la ciencia y el arte para ayudarte a maximizar tu potencial mental y emocional. La visualización es una herramienta increíblemente poderosa que puede transformar tu vida. Al visualizar tus metas y deseos con claridad, puedes reprogramar tu mente para alcanzar lo que te propones. La ciencia ha demostrado que nuestra mente no distingue entre lo que imaginamos vívidamente y la realidad, lo que nos da un inmenso poder para moldear nuestro futuro. Ahora, quiero que te tomes un momento para escribir en los comentarios lo que deseas manifestar. Este simple acto de poner tus deseos en palabras es el primer paso hacia su realización. Al compartirlo, estás declarando tu intención al universo y a ti mismo. Gracias por unirte a mí en esta meditación. Soy Jordi y esto es Mente Consciente. Vamos a comenzar. Cierra los ojos y vamos a crear juntos un espacio mental seguro y tranquilo. Imagina que estás en una hermosa playa. Es un día perfecto, con el cielo despejado y el sol brillando suavemente. Empieza a visualizar esta playa en tu mente. Observa el vasto océano frente a ti, con su agua azul cristalina extendiéndose hasta el horizonte. Las olas rompen suavemente en la orilla, creando un sonido rítmico y relajante. Observa cómo la luz del sol baila sobre las olas, creando destellos de luz que parecen diamantes en la superficie del agua. Siente la arena cálida y suave bajo tus pies. Cada paso que das, te conecta más profundamente con la tierra, proporcionándote una sensación de estabilidad y conexión. La arena es fina y agradable al tacto, moldeándose bajo tus pies y ofreciendo una sensación de confort. Escucha atentamente los sonidos que te rodean. El suave murmullo de las olas al romper en la orilla. El canto ocasional de las gaviotas en la distancia. Y el susurro de la brisa marina, moviendo las hojas de las palmeras cercanas. Cada sonido te lleva más profundamente a un estado de relajación, permitiéndote desconectar del mundo exterior y centrarte en este momento de paz. Toma una profunda inhalación y siente el aire fresco y salado del mar, llenando tus pulmones. Nota cómo este aire tiene un aroma limpio y vigorizante, lleno de vida. Exhala lentamente, dejando ir cualquier tensión o preocupación que puedas estar sosteniendo. observa los colores a tu alrededor. El azul del mar y el cielo, el blanco suave de la arena, y quizás algunos toques de verde de las palmeras y vegetación cercana. Los colores son vívidos y vibrantes, llenando tu mente con una sensación de serenidad y belleza. Siente la brisa suave en tu piel. Es una brisa cálida que acaricia tu rostro y cuerpo con delicadeza. La temperatura es perfecta, lo que te hace sentir completamente cómodo y en paz. Ahora, toma un momento para sumergirte completamente en este lugar. Siente cómo cada detalle sensorial te envuelve, ayudándote a entrar en un estado meditativo profundo. Cada inhalación te lleva más profundamente a un estado de relajación y cada exhalación libera más tensión y estrés. Permanece aquí por unos momentos, disfrutando de la calma y la tranquilidad de esta playa. Este es tu refugio, un lugar donde puedes relajarte completamente y recargar tu energía. Siente cómo cada elemento de este lugar contribuye a tu bienestar, llenándote de una profunda sensación de paz y serenidad. Disfruta de esta sensación de relajación profunda, permitiendo que tu mente y cuerpo se nutran de esta paz. Ahora que estás en un estado de relajación profunda, vamos a enfocar nuestra mente en identificar una meta o deseo específico que quieras alcanzar. Este objetivo puede ser algo personal, profesional, emocional o incluso espiritual. Lo importante es que sea significativo para ti. Empieza por tomarte un momento para reflexionar sobre tu vida y tus aspiraciones. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que te haría sentir realizado y feliz? Puede ser algo relacionado con tu carrera, como un ascenso o un nuevo proyecto. Tal vez sea algo personal, como mejorar tu salud, encontrar una relación amorosa significativa o fortalecer las relaciones existentes. o quizás es algo más espiritual, como alcanzar un estado de paz interior o mayor claridad mental. ¡Gracias! 1. Permítete explorar tus deseos más profundos sin juzgarlos. Deja que tu mente se abra y observa qué metas emergen. 2. No te apresures. Dale a tu mente el tiempo necesario para sintonizar con tus verdaderos anhelos. 3. Ahora, elige una de estas metas para enfocarte en ella durante esta meditación. 4. Visualiza esta meta claramente en tu mente. Imagínala como si ya la hubieras alcanzado. 5. ¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Trata de crear una imagen vívida y detallada de tu objetivo. 6. ¿Qué ves? Por ejemplo, si tu meta es lograr un ascenso en el trabajo, imagina que estás en tu nueva oficina, rodeado de los logros que has conseguido. 7. Siente la satisfacción y el orgullo de haber alcanzado este hito. 8. Observa los detalles de tu entorno, el escritorio, los documentos que indican tu éxito y las personas que te felicitan. 9. Si tu deseo es mejorar tu salud, visualízate a ti mismo lleno de energía y vitalidad. 10. Imagina que estás haciendo ejercicio, comiendo alimentos saludables y sintiéndote fuerte y en forma. 11. Siente cómo tu cuerpo responde positivamente a estos cambios, lleno de vigor y bienestar. 11. Si tu meta es encontrar una relación amorosa significativa, 12. Visualiza estar con esa persona especial. 12. Imagínate compartiendo momentos felices juntos, sintiendo amor y conexión profunda. 13. Observa sus sonrisas, escucha sus risas y siente la calidez de su compañía. 14. Cualquiera que sea tu meta, imagínala con todos los detalles posibles. 15. Siente las emociones positivas que vienen con la realización de este deseo. 15. Permítete experimentar la alegría, la satisfacción y la paz que vienen con el logro de tu objetivo. 16. Repite mentalmente o en voz alta la afirmación relacionada con tu meta. 16. Por ejemplo, estoy logrando el ascenso que deseo. 16. Estoy disfrutando de una salud óptima. 17. O estoy en una relación amorosa y significativa. 17. Siente cada palabra y deja que estas afirmaciones resuenen profundamente dentro de ti. 17. Permanece en este estado de visualización y afirmación por unos momentos. 17. Siente como cada respiración te acerca más a tu meta, llenándote de confianza y determinación. 18. Recuerda que este proceso de visualización es una poderosa herramienta para reprogramar tu mente hacia el éxito. 19. Cada vez que visualizas tu objetivo con claridad y emoción, estás entrenando a tu mente para reconocer y crear oportunidades que te acerquen a tu meta. 20. Ahora que tienes clara tu meta, vamos a profundizar aún más en esta visualización. 21. Ahora que tienes clara tu meta, vamos a profundizar aún más en esta visualización. 21. Quiero que te imagines de manera vívida cómo sería alcanzar esa meta. 22. Cierra los ojos nuevamente y deja que tu imaginación te lleve a ese momento en el futuro en el que ya has logrado tu objetivo. 22. Cierra tu imaginación. Empieza por visualizar el escenario en el que te encuentras. ¿Dónde estás cuando alcanzas tu meta? Si tu objetivo es lograr un ascenso en el trabajo, quizás te veas en una oficina nueva, más espaciosa y con una vista impresionante desde la ventana. Si tu meta es mejorar tu salud, tal vez te encuentres en un gimnasio sintiéndote fuerte y lleno de energía o disfrutando de una caminata al aire libre, respirando aire fresco. Gracias por ver el video. Ahora, observa los detalles específicos de este lugar. ¿Qué colores te rodean? Hay muebles, equipos o naturaleza a tu alrededor. Si estás en tu nueva oficina, nota el color de las paredes, la disposición de los muebles, los diplomas o premios que has recibido y que ahora decoran tu espacio de trabajo. Si estás al aire libre, observa el azul del cielo, el verde de los árboles y la luz del sol filtrándose a través de las hojas. Escucha los sonidos que llenan este lugar. Si estás en el trabajo, tal vez escuches el murmullo de tus colegas felicitándote. El sonido de los teclados y teléfonos y el ritmo constante de la actividad de la oficina. Si estás en un entorno más natural, escucha el canto de los pájaros, el crujido de las hojas bajo tus pies o el suave murmullo de un arroyo cercano. En el gimnasio, tal vez sientas el olor fresco del equipo de ejercicio limpio. Y el ligero aroma del sudor que indica un buen entrenamiento. Al aire libre, disfruta del perfume de las flores, el frescor del aire y el olor terroso de la naturaleza. Ahora, siente las sensaciones físicas en tu cuerpo. Siente la firmeza del suelo bajo tus pies, el confort del asiento en tu oficina o la fuerza en tus músculos mientras te ejercitas. Si estás celebrando un logro, siente el cálido apretón de manos o los abrazos de felicitación de tus colegas o amigos. Si estás en la naturaleza, siente la brisa suave en tu piel y la energía vibrante de tu entorno. Ahora, concéntrate en cómo te sientes emocionalmente en este momento de logro. Siente la alegría, el orgullo y la satisfacción de haber alcanzado tu meta. Permite que estas emociones te llenen por completo, experimentando una profunda sensación de realización y éxito. Imagina la luz en tus ojos y la tranquilidad en tu corazón, sabiendo que has logrado lo que te propusiste. Visualiza también las reacciones de las personas a tu alrededor. Observa cómo te felicitan, te admiran y se alegran por ti. Siente el apoyo y el reconocimiento de aquellos que te rodean. Este reconocimiento no solo valida tu esfuerzo, sino que también te motiva a seguir adelante con nuevas metas y sueños. Permanece en esta visualización detallada por unos momentos más. Deja que cada detalle sensorial y emocional te impregne, haciéndote sentir como si ya hubieras alcanzado tu meta. Este ejercicio no solo fortalece tu determinación, sino que también programa tu mente para reconocer y crear oportunidades que te acerquen a tu objetivo. Siente la confianza y la motivación creciendo dentro de ti. Sabes que tienes la capacidad de lograr esta meta, porque ya has experimentado cómo se siente alcanzarla. Este conocimiento te dará la fuerza y la perseverancia necesarias para seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrentes. Ahora, vamos a profundizar aún más en las emociones asociadas con tu meta alcanzada. Imagina nuevamente ese momento en el que has logrado tu objetivo. Deja que la imagen sea vívida y clara en tu mente. Observa todos los detalles y siente cómo te rodean. Conéctate profundamente con las emociones que surgen al pensar en este logro. Siente la satisfacción que viene con el éxito, la sensación de haber trabajado duro y finalmente ver los frutos de tu esfuerzo. Esta satisfacción llena cada rincón de tu ser, desde tu corazón hasta tu mente, dándote una profunda sensación de cumplimiento y orgullo. Siente la felicidad que acompaña este momento. Es una felicidad pura y genuina que emana desde lo más profundo de tu ser. Es una alegría que no solo ilumina tu rostro con una sonrisa, sino que también toca a todos los que te rodean. Esta felicidad es contagiosa y trae una energía positiva a tu vida y a la vida de aquellos que te rodean. Permítete experimentar la paz y la tranquilidad. Siente como todas las dudas y ansiedades se disipan. Reemplazadas por una calma profunda y serena, esta paz es el resultado de saber que has logrado lo que te propusiste y que tienes la capacidad de lograr aún más. Visualiza cómo te sientes físicamente en este momento de éxito. Siente la ligereza en tu cuerpo, la relajación en tus músculos y la energía que fluye libremente. Tu cuerpo refleja la felicidad y la satisfacción de tu logro, sintiéndose fuerte, saludable y lleno de vida. Imagina las conexiones emocionales que fortaleces con otros gracias a este éxito. Siente el apoyo y la admiración de tus amigos, familiares y colegas. Nota cómo estas relaciones se fortalecen, llenas de respeto mutuo y alegría compartida. La energía positiva que emanas no solo beneficia tu vida, sino también las vidas de aquellos que te rodean. Permanece en este estado emocional por unos momentos más. Deja que estas emociones de satisfacción, felicidad, paz y conexión fluyan a través de ti. Cada respiración profunda que tomas te ayuda a anclar estas emociones en tu ser, permitiéndote llevarlas contigo en tu día a día. Siente cómo estas emociones positivas te llenan de confianza y determinación. Esta experiencia no solo es un recordatorio de lo que eres capaz de lograr, sino también una fuente constante de motivación y energía. Sabes que cada paso que das te acerca más a tus metas. Y estas emociones son la fuerza que te impulsa hacia adelante. Permítete disfrutar de este estado emocional, sabiendo que estas sensaciones están siempre disponibles para ti. Puedes regresar a esta visualización y estas emociones siempre que lo necesites, para reforzar tu motivación y recordar tu capacidad para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Ahora, mientras continúas respirando profundamente y manteniendo estas emociones, Piensa en un pequeño paso que puedes tomar hoy para acercarte aún más a tu meta. Visualiza este paso con la misma claridad y detalle, sintiendo la misma satisfacción y felicidad al imaginarlo completado. Cada pequeño avance es un paso hacia tu gran objetivo. Y cada paso cuenta. Y cada paso cuenta. Estaba de que estas sensaciones te guíen y te inspiran. Este es tu momento de empoderamiento y claridad. Un momento que puedes llevar contigo y al que puedes regresar siempre que necesites. Un recordatorio de tu increíble potencial. Ahora que te encuentras en un estado de profunda conexión emocional con tu meta vamos a potenciar aún más esta experiencia mediante el uso de afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones poderosas que cuando se repiten con intención y emoción pueden reprogramar tu mente para alcanzar el éxito. Comienza repitiendo mentalmente afirmaciones positivas relacionadas con tu meta. Por ejemplo, Si tu objetivo es lograr un ascenso en el trabajo podrías decir Soy capaz de lograr mis sueños. Tengo las habilidades y el conocimiento para alcanzar el éxito. Merezco este ascenso y todo lo bueno que viene con él. Si tu meta es mejorar tu salud podrías repetir Estoy lleno de energía y vitalidad. Cada día mi cuerpo se vuelve más fuerte y saludable. Tengo el poder de transformar mi salud. Si buscas una relación significativa podrías decir Estoy abierto al amor y la conexión. Merezco una relación llena de amor y respeto. Atraigo relaciones saludables y enriquecedoras. Repite estas afirmaciones con convicción y seguridad. Siente cada palabra resonando en tu mente y en tu corazón. Deja que estas afirmaciones llenen tu ser. Impregnando cada célula de tu cuerpo con energía positiva y motivación. Estoy abierto y receptivo. A toda la abundancia que el universo me ofrece. Mi cuerpo está fuerte, sano y lleno de energía. Soy digno de amor y lo recibo en abundancia. Merezco la abundancia en todas sus formas. Cada célula de mi cuerpo se regenera con salud y vitalidad. Estoy rodeado de amor y gratitud. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Estoy agradecido por mi salud perfecta. Estoy agradecido por mi salud perfecta. Vivo en todas mis relaciones. Vivo en un estado de abundancia y prosperidad. Mi mente, cuerpo y espíritu están en equilibrio y armonía. Atraigo relaciones amorosas y positivas a mi vida. La riqueza es mi estado natural. La riqueza es mi estado natural. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor. cada día. Cada día atraigo más y más riqueza a mi vida. Mi cuerpo se cura rápidamente y completamente. Estoy en paz con mi pasado y abierto al amor presente. Estoy agradecido por la abundancia que ya tengo. Y la que está en camino. Merezco una salud perfecta. Y la disfruto cada día. El amor incondicional fluye hacia mí y a través de mí. La abundancia me rodea en todo momento. Atraigo salud positiva hacia mi vida. Estoy lleno de amor y compasión por mí mismo y por los demás. Confío en que el universo me provee todo lo que necesito. Estoy rodeado de energía sanadora. Mi vida está lleno de amor y alegría. Soy un imán para la prosperidad y el éxito. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente. Atraigo a mi vida personas que me aman y me respetan. Mis ingresos están aumentando constantemente. Estoy en sintonía con la fuente de mi bienestar. Cada día mi amor propio crece y se fortalece. Estoy en el camino de la riqueza y la abundancia. La salud y el bienestar son mi estado natural. El amor y la armonía llenan mi vida. El dinero y las oportunidades fluyen hacia mí constantemente. Mi cuerpo está lleno de vida y energía positiva. Estoy agradecido por el amor que me rodea. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy lleno de energía y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad. Mi relación ideal está en camino hacia mí ahora. Estoy lleno de energía. Disfruto de una vida de abundancia y plenitud. Atraigo salud. Atraigo salud positiva hacia mi vida. El amor es mi guía y mi verdad. Soy capaz de lograr mis sueños. Cada día mi cuerpo se vuelve más fuerte y saludable. Merezco una relación llena de amor y respeto. Estoy en sintonía con el flujo natural de la abundancia. Mi cuerpo sabe cómo sanarse a sí mismo y lo hace perfectamente. Mientras repites estas afirmaciones, siente cómo la energía positiva fluye a través de ti. Imagina esta energía como una luz cálida y brillante que comienza en tu corazón y se expande por todo tu cuerpo. Siente cómo esta luz disuelve cualquier duda o miedo, reemplazándolos con confianza y determinación. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes. Y ríos serpentes y ríos serpenteantes vivía una joven llamada Elena. Elena era conocida por su espíritu soñador y su inquebrantable determinación. Desde niña había soñado con convertirse en una reconocida violinista y tocar en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Sin embargo, la vida en su pueblo ofrecía pocas oportunidades para aprender y practicar música a un nivel avanzado. Las clases de música eran escasas y caras. Y el único profesor de música de la región estaba sobrecargado con estudiantes. A pesar de estas limitaciones, Elena no dejaba que sus sueños se desvanecieran. Practicaba todos los días con el viejo violín que había heredado de su abuela. Afinando su técnica lo mejor que podía con la ayuda de libros y videos que encontraba en la biblioteca local. Aunque sus progresos eran lentos, su pasión por la música nunca disminuía. Un día. Mientras paseaba por el mercado local. Elena se encontró con un anciano que vendía libros antiguos en un pequeño puesto improvisado. Entre los montones de libros polvorientos y de páginas amarillentas, uno llamó particularmente su atención. Tenía una cubierta de cuero desgastada y el título, el poder de la visualización, estaba escrito en letras doradas. Intrigada por el título y sintiendo una extraña conexión con el libro, decidió comprarlo. Esa noche, bajo la luz titilante de una lámpara de aceite, Elena se sumergió en la lectura. El libro hablaba de la neuroplasticidad, explicando cómo el cerebro podía reprogramarse a sí mismo mediante la visualización de metas y sueños. Contaba historias de atletas, artistas y empresarios que habían alcanzado grandes éxitos gracias a esta técnica. La idea de que su mente podía ayudarlas a alcanzar sus sueños la fascinó. Al cerrar el libro, sintió una mezcla de esperanza y determinación que no había experimentado antes. La idea de que su mente podía ayudarlas a alcanzar sus sueños la fascinó. Al cerrar el libro, sintió una mezcla de esperanza y determinación que no había experimentado antes. El primer paso, según el libro, era encontrar un lugar tranquilo donde pudiera concentrarse. Sin distracciones, encontró un pequeño claro en el bosque cerca de su casa, donde el canto de los pájaros y el susurro del viento la ayudaban a relajarse. Este lugar se convirtió en su santuario personal. Cada tarde, después de las labores diarias, Elena se dirigía al claro, se sentaba en el suelo cubierto de musgo y comenzaba su práctica de visualización. Cerraba los ojos y se imaginaba a sí misma en una gran sala de conciertos. Visualizaba cada detalle con una claridad asombrosa. Las luces brillantes que iluminaban el escenario. El suave terciopelo de las cortinas. El público atento y vestido de gala. Y lo más importante, la música que salía de su violín. Se imaginaba sintiendo cada nota, la vibración del arco en sus manos y la satisfacción de ver al público ovacionarla de pie. Cada día, esta visualización se hacía más vívida y detallada. Elena repitió este ejercicio todos los días. Cada vez que visualizaba su meta, lo hacía con más detalle y emoción. Sentía la alegría y el orgullo de haber alcanzado su sueño. Y estas emociones la motivaban a seguir adelante. Incluso cuando las circunstancias parecían desalentadoras. En los días difíciles, cuando sus dedos se sentían torpes o su ánimo decaía, la práctica de la visualización le devolvía la confianza y la esperanza. Un día, mientras practicaba en su claro, un hombre mayor que pasaba por el bosque se detuvo a escucharla. Era el señor Vargas, un antiguo violinista que había tocado en orquestas importantes antes de retirarse al pueblo. Fascinado por la dedicación de Elena, se acercó y comenzó a conversar con ella. El señor Vargas, con su porte elegante y su voz suave pero firme, le preguntó sobre su práctica y su pasión por el violín. Elena le contó todo, desde sus sueños hasta el descubrimiento del libro de visualización. Impresionado por su historia y su determinación, El señor Vargas se ofreció a darle lecciones. La primera lección tuvo lugar una mañana fresca, bajo la sombra de los árboles. Con su violín en mano, el señor Vargas le mostró a Elena técnicas avanzadas y compartió con ella anécdotas y consejos que solo un músico experimentado podía ofrecer. Cada lección era una nueva revelación, una oportunidad para mejorar y pulir su talento. Elena absorbía cada palabra y cada técnica como una esponja. Las horas de visualización habían preparado su mente y cuerpo para recibir el entrenamiento intensivo. Los ejercicios que antes le parecían difíciles, ahora los abordaba con confianza y habilidad. Con cada lección sentía que se acercaba más a su sueño. Con el tiempo, el señor Vargas se convirtió en más que un maestro. Se convirtió en un mentor y un amigo. Le hablaba no solo de música, sino también de la importancia de la disciplina, la perseverancia y la fe en uno mismo. Sus palabras y su ejemplo fortalecían el espíritu de Elena, que se sentía más decidida que nunca a alcanzar sus metas. Elena pronto se dio cuenta de que sus visualizaciones no solo la motivaban, sino que también mejoraban su rendimiento real. Cada vez que se imaginaba tocando frente a un público, su confianza y precisión aumentaban en la vida real. El señor Vargas notó su progreso y un día le dijo que estaba lista para dar el siguiente gran paso. Tocar en público. La oportunidad llegó cuando el pueblo organizó su festival anual de música. Era la primera vez que Elena tocaría frente a una gran audiencia. Y aunque sentía nervios, también estaba emocionada. En los días previos al festival, intensificó su práctica de visualización. Se veía a sí misma en el escenario del festival, tocando con pasión y precisión y recibiendo aplausos ensordecedores. Finalmente, el día del festival llegó. Elena se preparó con cuidado, vistiendo un sencillo pero elegante vestido azul que su madre había hecho para la ocasión. Antes de subir al escenario, cerró los ojos por un momento y visualizó una vez más su actuación. Sintiéndose tranquila y confiada, tomó su violín y subió al escenario. El público, compuesto por sus amigos, familiares y muchos desconocidos. Guardó silencio cuando Elena comenzó a tocar. Las notas del violín llenaron el aire, resonando con una belleza y una claridad que conmovieron a todos los presentes. Elena tocó con el corazón, sintiendo cada nota y cada emoción que había visualizado tantas veces. Cuando terminó, el público estalló en aplausos y ovaciones. Ese día, Elena no solo ganó el reconocimiento de su comunidad, sino que también atrajo la atención de un crítico de música que asistía al festival. Impresionado por su talento, el crítico le ofreció la oportunidad de tocar en un evento más grande en la ciudad. Este fue el primer gran paso hacia la realización de sus sueños. Elena se dio cuenta de que la visualización no era solo una herramienta. para imaginar el futuro, sino una fuerza poderosa que había transformado su realidad. Con cada paso que daba, su confianza crecía y su determinación se fortalecía. sabía que, con la combinación de práctica, visualización y el apoyo de personas como el señor Vargas, no había límites para lo que podía lograr. Y así, la joven del pequeño pueblo, guiada por su pasión y la fuerza de su mente, comenzó su viaje hacia la realización de sus sueños, llevando consigo la lección de que el poder de la visualización podía hacer realidad incluso los sueños más grandes. Con el tiempo, las habilidades de Elena se perfeccionaron notablemente bajo la guía del señor Vargas. Su técnica, precisión y pasión por la música la distinguían de otros músicos jóvenes. Sin embargo, tanto Elena como el señor. Vargas sabían que para alcanzar su máximo potencial, ella necesitaría oportunidades y recursos que el pequeño pueblo no podía ofrecer. El señor Vargas, Viendo el talento excepcional de Elena y su inquebrantable determinación, decidió tomar medidas para ayudarla a avanzar. contactó a un viejo amigo, el director de una prestigiosa academia de música en la ciudad, y le habló de Elena y su talento extraordinario. Le envió una grabación de Elena tocando, acompañada de una carta describiendo su dedicación y logros. El director, impresionado por la interpretación de Elena, Elena, la invitó a audicionar para una beca completa en la academia. Elena, llena de emoción y nervios, viajó a la ciudad por primera vez. La vista de los altos edificios y las bulliciosas calles era un cambio radical del tranquilo pueblo al que estaba acostumbrada. Pero esto solo aumentó su determinación. El día de la audición, Elena llegó a la academia con su violín en mano. La arquitectura majestuosa del edificio, y los estudiantes que practicaban en sus salones de música, la inspiraron. respiró hondo, cerró los ojos, y se visualizó una vez más en el escenario, tocando con la misma pasión y precisión que había practicado durante años. Cuando llegó su turno, subió al escenario del auditorio de la academia. Las luces brillaban intensamente, y el silencio era palpable. Elena comenzó a tocar, dejando que la música fluyera a través de ella. Cada nota resonaba con claridad, emoción y maestría. Al finalizar, el auditorio quedó en silencio por un momento, antes de que el jurado estallara en aplausos. Poco después, el director de la academia la abordó con una sonrisa, y la felicitó. Le ofreció una beca completa para estudiar allí, asegurándole que estaba rodeada de los mejores profesores y recursos. esta oportunidad era el primer gran paso hacia la realización de sus sueños. y Elena no dudó en aceptarla. Se despidió de su familia, y amigos con lágrimas de alegría y esperanza en sus ojos. La vida en la academia no fue fácil. La competencia era feroz, y Elena se encontró rodeada de estudiantes que habían recibido entrenamiento profesional desde muy jóvenes. Las clases eran intensas, y las expectativas, altísimas. Sin embargo, no dejó que esto la desanimara. cada noche, antes de dormir, continuaba su práctica de visualización. Se veía a sí misma, superando cada obstáculo, dominando cada pieza de música, y finalmente, tocando en las salas de conciertos más prestigiosas. La visualización le daba la fuerza y la confianza necesarias para seguir adelante. En lugar de sentirse intimidada por sus compañeros, se sentía inspirada y motivada. Sus profesores notaron su dedicación y la apoyaron, dándole tareas desafiantes y oportunidades para destacar. Elena siempre fue la primera en llegar a las clases y la última en irse. Practicaba incansablemente, perfeccionando cada técnica y asimilando cada consejo. Un día, la academia organizó una competencia interna, cuyo premio era la oportunidad de tocar como solista con la orquesta de la ciudad. Elena sabía que esta era su oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido. Se preparó con esmero, practicando durante horas y utilizando sus técnicas de visualización para mantener la calma y la confianza. cuando llegó el día de la competencia, Elena estaba lista. Subió al escenario con su violín y cerró los ojos por un momento, visualizándose en la gran sala de conciertos que siempre había imaginado. al abrirlos, sintió una ola de calma y seguridad. tocó como nunca antes, dejando que su pasión y su preparación hablaran a través de cada nota. El público y los jueces quedaron maravillados. Elena ganó la competencia y con ello, la oportunidad de tocar como solista con la orquesta de la ciudad. Este fue un momento decisivo en su carrera. La actuación con la orquesta fue un éxito rotundo, atrayendo la atención de críticos, músicos y promotores. Su nombre comenzó a ser reconocido y las puertas a nuevas oportunidades se abrieron de par en par. Después de su impresionante actuación, Elena recibió una invitación para tocar en un prestigioso festival de música internacional. Este evento reunía a los mejores músicos de todo el mundo y era una plataforma perfecta para mostrar su talento. La preparación para el festival fue intensa, pero Elena se sintió más motivada que nunca. Continuó con su práctica diaria de visualización, imaginándose en el escenario del festival, el festival, tocando compasión y precisión y recibiendo ovaciones de un público internacional. El festival se celebró en una hermosa ciudad europea, en una sala de conciertos que Elena sólo había visto en fotografías. El día de su actuación, la sala estaba llena de músicos, críticos y amantes de la música de todo el mundo. Elena, vestida con un elegante vestido que resaltaba su presencia en el escenario, tomó su violín y cerró los ojos un momento para visualizar una vez más. Cuando comenzó a tocar, el tiempo pareció detenerse. La música fluía de su violín con una emoción y una técnica que conmovieron a todos los presentes. Cada nota era perfecta. Cada frase musical era un reflejo de su pasión y dedicación. Al finalizar, el público se puso de pie y aplaudió con entusiasmo. Elena había logrado lo que siempre había visualizado. Esa actuación en el festival marcó un antes y un después en su carrera. Las críticas fueron extraordinarias y las ofertas para tocar en otros festivales y conciertos no tardaron en llegar. Elena se encontró viajando por el mundo, tocando en las salas de conciertos más prestigiosas y trabajando con los mejores músicos. Su sueño de ser una violinista reconocida internacionalmente se había hecho realidad. para que la realidad se sienta y el poder de la realidad de la realidad. inspirando a muchos a perseguir sus propios sueños. En entrevistas y conversaciones hablaba de cómo la visualización había sido una herramienta crucial en su éxito ayudándola a mantener la claridad, la motivación y la confianza necesarias para superar cada desafío. A lo largo de su carrera, Elena nunca olvidó sus raíces ni a las personas que la habían ayudado en su camino, especialmente al señor Vargas. Siempre encontraba tiempo para regresar a su pueblo y visitar el claro en el bosque donde había comenzado su práctica de visualización. También dedicó tiempo a enseñar a jóvenes músicos, compartiendo con ellos no solo su conocimiento técnico, sino también las técnicas de visualización que habían sido tan fundamentales para su propio éxito. La historia de Elena se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la combinación de pasión, práctica y visualización puede llevar a la realización de los sueños más grandes. Su vida y carrera fueron testimonio de que, con la mentalidad y las herramientas adecuadas, cualquier meta es alcanzable. Elena demostró que, independientemente de los obstáculos y limitaciones iniciales, la determinación y el poder de la mente pueden transformar la realidad. Su viaje desde el pequeño pueblo hasta los escenarios más grandes del mundo fue una inspiración para todos aquellos que sueñan con algo más grande, enseñándoles que el poder de la visualización y la perseverancia puede convertir cualquier sueño en realidad. Con cada nota que tocamos creamos un camino hacia la realización de nuestras más profundas aspiraciones. La historia de Elena nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros reside un poder inmenso para transformar nuestras vidas, no importa cuán grandes o difíciles parezcan nuestros sueños. con determinación, pasión y el poder de la visualización podemos alcanzar las estrellas. Espero que la historia de Elena haya inspirado en ti la misma determinación y esperanza que ella mantuvo a lo largo de su viaje. Recuerda siempre que cada pequeño paso que das te acerca un poco más a tus metas y que dentro de ti tienes la capacidad de crear la vida que deseas. Gracias por acompañarme en este viaje de inspiración y transformación. que encuentres en tus sueños la fuerza y la claridad para seguir adelante y que cada día te acerques más a tus objetivos. te deseo una noche llena de paz, tranquilidad y sueños inspiradores. que descanses bien y despiertes renovado listo para continuar tu propio camino hacia el éxito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amén. 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 Amén.